¡Hola Heisenberg! ¡Hola Heisenberg! ¡Hola Conejito! ¡Dime a la...! ¡Ay! ¡Me mordió Heisenberg! Bienvenidos a My Makeup Corner. Bienvenidos a... ¿Dónde estoy? Oh, oh. Creo que me he equivocado. A ver, ¿dónde estoy? Creo que me equivoqué de canal. Pero aprovechando que aterricé aquí, quiero primero que nada darle las gracias. A Cris, a nuestra querida amiga Cris. ¿Quién no la adora? ¿Quién no la quiere? Cris, todos los besos más grandes para ti. Tú has sido la inspiración de muchas de nosotras para crear canales. Y hoy es un honor poder haber saltado a tu canal para presentarme con tu tan querido público. Mi nombre es Anastasia y yo quiero invitarlos a mi canal, bueno, donde van a encontrarle todo. Tips de belleza, tips naturales, maquillaje, peinados y, pues, de todo un poco, lo que más me gusta es estar cerca de ustedes, que me conozcan, conocerlos. Y espero que sea un viaje muy, muy largo juntos. Gracias por darme esta oportunidad. Lo que me encantó de Cris es que le escribí un correo y le dije, oye, Cris, vamos a hacer una colaboración, vamos a hacer algo juntas. Yo quisiera que la gente que me sigue a mí, mi público, te conozca porque yo te respeto y te admiro muchísimo tu trabajo. Sobre todo su sencillez y creo que compartimos muchas cosas porque las dos somos mamás, las dos somos personas de fe, de familia y, sobre todo, que amamos muchísimo lo que hacemos. En lo personal para mí hacer un video no solamente es llegar y hacer un tutorial, tiene que ver con la conexión, tiene que ver con mi pasión. Comencé a hacerlo sin darme cuenta, nada más por jugar, nada más porque era como un pasatiempo y de pronto YouTube y mis videos se convirtieron en una parte fundamental de mi vida. Pero sobre todo ustedes, mi público, son mi columna vertebral y los tengo siempre aquí en mi corazón. Les mando este besote muy grande, espero verlos en mi canal, espero que les guste. Que se suscriban si quieren y si no quieren, no me enojo. Yo les mando un beso muy grande desde lo más profundo de mi corazón.